Vamos ahora con un amigo de ustedes, el señor M. A ver, ustedes dijeron, ¿qué fue lo que dijiste Mauricio? A ver, yo dije la semana pasada, dije, dije como Leonela, a ver, voy a ser infidente y confiante, Leonela, saludos, está viendo. A ver, me llegó la información de que supuestamente el señor M, Poncho Quintero, él se despidió de su programa, ¿no? Dijo, un día miércoles, nos vemos al día de mañana, ¿no? Obviamente, día de mañana nunca llegó. Que supuestamente salió al programa porque supuestamente no le había pagado al productor, a la productora, a las luces, sonidos, etc. Todo lo que implica tener un programa de calidad en televisión digital, ¿no? Esa fue la información que me llegó. Hablé con el señor M y el suelto de huesos dijo que él no le debe ni un solo centavo a nadie. Es más, pregúntale a Catero, a Iván Triviño, a un pocotón de personas que trabajan con él y que él es buena paga. Como yo soy de los reporteros que busca ambas partes, así como tenía esa versión que me llegó, obviamente lo busqué a él. Acto seguido, al siguiente día, hizo trapo a ti en su programa y a mí también, diciendo que nosotros desinformamos. Ok, perfecto. Que cobro 500 dólares por venir a enseñar las tetas, Dino. Vamos a ver en este momento, justamente esa parte de la que hacen referencia los chicos 4K, donde el M, en su programa de radio, los destruyó diciendo que son unos mentirosos. Pero ya vamos a ver quién es el mentiroso realmente, ruédelos. Un tipo de calientitos, especialmente para Mauricio Altamirano y para Soraya Guerrero, quienes desinformadamente ayer sacaron una nota diciendo que no le pagaba a los camarógrafos, no pagaba el recibo de la luz, y de un tono burlesco también que yo tenía en algún momento un... Me tocó resolver, porque soy dueño del negocio, pago personal, yo no cobro 500 dólares y me voy a rascar las tetas allá. Yo tengo que vender, tengo que presentar, tengo que analizar, tengo que pagar arriendo, recibo reporteros, cobrar las pautas. Ya. Y ella es de un tono un poco burlesco, lo repito, dice... Ah, sí, ahí tenía su... él se va y viene 15 días y cambia la temporada y entonces lo que hace es mover el... Ok, esa fue la primera parte. Como la mentira tiene patas cortas, ahora tenemos el testimonio. ¿Qué? La verdad. ¿Quién fue el que se comunicó contigo y qué te dijo Mauricio? Se comunicó el productor, el dueño de esa productora, en donde el señor M transmitía y grababa su programa. Él se llama David González, nos está viendo, saludos, dueño de la productora RTV Televisión. Ok, vamos a ver en este momento qué es lo que nos cuenta David referente a este tema y vamos a ver quién es realmente el mentiroso y moroso. El señor M tiene una deuda de 200 dólares con la productora. Esto equivale a 20 programas grabados, ya que solamente se le cobraba 10 dólares por cada programa de televisión realizado. Cabe recalcar que la productora acostumbra hacer los cobros por adelantado, pero en esta ocasión, por consideración al señor M, se lo permitía que se lo haga por el método de pospago. O sea, se le producía uno, dos, tres programas mientras él cancelaba. La productora RTV jamás filtró la información del incumplimiento de pago. Y si esta vez hablo sobre el valor que adeuda el señor M, es por el motivo que él ha dicho que simple y llanamente ya no nos va a pagar. Que él no va a pagar el valor de los 200 dólares a la productora, porque supuestamente la productora le ha hecho quedar en mal a él, haciendo público la deuda que tiene con la productora. Se dice que también en los estudios tenemos retenidos artículos y prendas de los presentadores, los mismos que también enviaré un video mostrando cuáles son las pertenencias que tenían los presentadores aquí en los estudios de RTV Televisión. Se grabó el último programa, el 2 de agosto del presente año, cuando fue que por órdenes de la directiva, decidimos ya no seguir emitiendo el programa mientras el señor M no se ponga al día en los pagos a la productora. Cosa que esperamos una semana, dos semanas, hasta la presente fecha no se ha manifestado. Ya escuchamos una de las muchas presupuestas deudas que tienen, porque supuestamente hasta el TC creo que le debe a la madrina de Miguel Seño que se llama Dorotea, la del bar, a una señora de afuera creo también. Tú estuviste más por esos lares, Mauricio. A ver, yo me vacuné la primera dosis de Pfizer, fue el mes pasado y me la encontré a Dorotea. Saludos, está haciendo. Y le digo a Dorotea, chismeando, ¿no? Ya te apagó el señor. Me dice, no, me lo he apagado todavía. Ojalá que ya se haya apagado, porque desde julio acá ha pasado más de un mes, ¿no? Bueno, la verdad que... Yo quiero aclarar algo antes de la primera... A ver, para que no digan que me vengo a rascar las tetas nomás. Este, primero que él nos trata a nosotros de desinformado. Para hacer una réplica de un comentario de algo que no te gusta, debes de informarte acerca de ver la nota y luego sí sacar una conclusión a que tú quieras. Primero te estás robando un post que no es tuyo, un mensaje que no es, porque lo del mueble nunca fue para ti. Sí, hablé claro y hablamos claro que ojalá que no hagas lo mismo que Godzilla, que se va 15 días, regresa, dizque, en la nueva temporada y lo único que hizo fue virar el mueble y aparecer solo. Entonces, para tratar a nosotros de desinformado, primero infórmate a tu hermano. Sabes, esturro, porque yo trabajé con el señor M. Sé algunas cosas, podría decirlas, pero en esta ocasión te metiste conmigo, con mi credibilidad. A ver, yo me manejo de una forma diferente, al menos en las dos semanas que estuve aquí a cargo del programa, ¿no? La información me llegó. Yo al ser otro lo hubiera lanzado, pero te pregunté a ti para tener tu versión. Tú me contaste tu versión que no coincide con la versión inicial que me llegó, ¿no? Luego el señor solito a mí me busca, el dueño de la productora, porque él vio el programa Calentitos, que es el más visto de todo el país, ¿no? Él me dice, Cuy, no estás equivocado. Esto pasó y me sorprende que el señor M, que se jacta de ser el super empresario, que KFC lo pauta, que lo auspicia McDonald's, que lo auspicia Chevy, Chevy no sé cuánto, una marca de vehículos. Cherry, o sea, me sorprende que él teniendo plata, no le pague a este señor 10 dólares, perdón de todos, ¿no? Miserables. Perdón de la productora. Perdón de la productora. Miserables 10 latas por cada programa. A ver, yo creo que ninguna productora debería cobrarte 10 dólares. Sí, es impresionante. Es impresionante. A ver, pero depende de la calidad también. Entiendo que ellos lo hacen. Y si vienes 9, no pago 5 por eso. No, no, a ver. No, igual. No, sin empezar el trabajo, porque es un gran equipo. Es un productor, equipo, luz, internet, aire, todo, ¿no? Yo entiendo que lo hacían por parcería, por apoyarlo, pero él aparentemente queda como un malagradecido, porque me cuenta, según David Rosales me cuenta, de que el señor M supuestamente no le quiere pagar porque alega que en esa productora se le quedaron algunas... Oye, son mis zapatos, devuélveme. Que alega... Déjeme terminar. No, yo me voy. A ver, no. Él alega, supuestamente el señor M alega, que en esa productora se le quedaron algunas pertenencias. Y como la productora no le quiere devolver las pertenencias, el señor M no quiere pagar lo que supuestamente... Ok. Perfecto, vamos a ver. Dale, yo, M alega. A ver, mira. Primero creo que él, para mí, no aclaró nada. O sea, se dicen tantas cosas de ti que no aclaraste nada, porque lo que veo es un hombre atacando y atacando mal. Porque tú no puedes decir lo que tú dijiste. O sea, tú no puedes decir que Soraya viene aquí a rascarse las cosas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eres un patán. Eso no se hace. Segundo, te cobras 10 dólares, hermano, y no les pagas. ¿De qué estamos hablando? Pero la gente también la tiene la productora. Tengo aquí atrás el equipo. Y está bravísimo. Hasta los zapatos los tiraron por la puerta. Sí. Porque están dañando el negocio. ¿Por qué? Está bien que ustedes quieran tenerlos, ayudar. Pero no, pues ayúdense ustedes mismos, porque no pueden así dañar el negocio de otras productoras y de ustedes mismos. Porque yo no creo que con 10 dólares les alcancen ni por el agua. Porque asumo que se toman una cola antes del programa. Entonces, empezando por ahí. Y el señor M, que se ubique, porque me parece totalmente desubicado. Yo puedo decir que cada quien hace su trabajo y le da el valor que piensa que es correspondiente. También puedo decir que sí está mal como que perjudicar con tu trabajo el esfuerzo de las demás personas. Porque de esa manera se daña el trabajo y la fuente de empleo. Yo pienso y considero que por eso es que estamos como estamos, porque regalamos nuestro trabajo, porque pensamos que, ay, es por esta ocasión. Pero no es solamente eso, porque el conocimiento está mucho más allá de, por ejemplo, cuando una persona es abogado y te llaman. Oye, no seas malito, es que quiero tal cosa. Tú sabes cuántas noches pasó sin dormir esa persona o cuánto tuvo que dejar de comer para pagar su semestre en la universidad, para coger el bus, para regresar de un taxi. No es solamente una simple consultita. Si tú valoras la amistad de esa persona, págale por la consulta, porque él no pagó solamente dinero, sino que también se sacrificó por tener el título que tiene. ¿Qué opinas de que Solaria tiene que rescársela? Es una grosería, es una grosería. Yo pienso también que, bueno, depende de quién lo habla. Pues no, como dicen, la patada duele, depende del burro que la de y me parece que ese burro quedó corto en educación. Bueno, como a mí ya, como yo me gano la plata fácil solo rascándome, ¿verdad? Aquí te regalo los 500 dólares para que vayas a pagar tus deudos. Bueno, son 200. Pero le voy a regalar 500. Bueno, tengo que dorotea. Pero tengo que dorotea. A Dorotea. A Dorotea. Asumo que a Chiquilín tampoco le han pagado. Ok, ven a retirarlo aquí al The Point, piso 19, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora de oficina. 500 latas. Así que Chiquilín, si te están debiendo también un pedazo por ahí, asegura, antes de que... Escúchame. Y yo le pregunto al Chiquilín, ¿no? Para tener su versión. Y me dice, es que ha salido en la nueva temporada. Eso me voy a decir. Pero de caldo y salchicha debe ser, pues. O sea, quiere decir que él sigue con el señor M. Sí, pero ¿sabes qué me sorprende? Porque el señor M, en una entrevista, habló peste del Chiquilín. Dijo que sí, que él solamente iba sin estar preparado al programa. Era como ir a jugar futbol sin haber entrenado. O sea, se expresó mal de él. No, escúchame, yo hablé con el señor M después de lo que pasó. Y yo le digo, oye, ¿qué te dio? ¿Qué te pasa? Porque no, no, no es... Me dice, no, flaca, tú sabes que el 30 yo voy a lanzar mi programa y me guindale ustedes para que ustedes puedan hacer publicidad. O sea, te ayudas siguiendo de él. Sí, que era para el coño. Y no sabía que fui teniendo. Todavía no tengo. Tetilla tiene. Va por el pasillo. No, cuento. ¿Quién se está pintando las uñas? Te cuento, Soraya. A ver, cuénteme. Al M se le paró. Uy. Bueno, al M no solamente se le paró, sino que en cualquier momento también se lo arranchan como parte de pago, pero...